Estamos, está con nosotros Raúl Paula, está Carmen de la Cruz y está Deyanira Ovalle. Con ellos vamos a conversar acerca de su experiencia personal con esta enfermedad. Ellos han sido personas que han enfrentado este mal de una manera gallarda y valiente y por eso están aquí con nosotros en el día de hoy. Raúl Paula, Carmen de la Cruz y Deyanira Ovalle están con nosotros. Adelante. Buenos días Raúl. Buenos días. Un placer tenerte aquí con nosotros. Yo soy Francis Rodríguez. Y la verdad que nos place sobremanera que nos traiga tu experiencia como hombre, porque los hombres creemos que no nos da. Eso es lo que pensamos los hombres. Por eso yo le hago un llamado, tanto hombre como mujer, a hacerse un chequeo médico tan siquiera una vez al año, porque yo tuve un descuido. Yo creía que el cáncer para hombres no era frecuente. Raúl. ¿Y cómo fue ese primer momento cuando tú te enteraste de lo que tenía? ¿Cómo tú reaccionaste? ¿Qué tú pensaste? ¿Cuál tú creíste que era tu futuro? Bueno, en un momento sentí que el mundo se me vino encima, porque es muy difícil. Como hombre, yo decía, no es posible yo. Donde yo veo a mi alrededor todo el mundo bien y premiadamente yo fui el que salió. Usted decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Cómo usted...? Perdón, continúe. Esa era la pregunta que yo me hacía una y otra vez. Yo veo tantos hombres sanos y yo decía, ¿pero por qué? Me hacía una y mil veces la pregunta. Raúl, ¿cómo usted determina o se da cuenta si siente algunos síntomas que le dicen, tengo que ir al médico? ¿O fue un chequeo de rutina que usted siempre iba a visitar sus médicos? ¿Cómo fue en el momento en que se da cuenta? Mira, yo me sentía una bolita. Empezó como un granito de guandule. Al paso de los tiempos fue creciendo. Me hice una biosea. Cosa de que ellos hay médicos que no deberían de decirle al paciente, tú estás bien, tú puedes seguir tu vida normal. El médico que me hizo la biosea me lo dijo. Tú estás bien, tú puedes seguir haciendo tu vida normal. Yo me olvidé de la biosea. Al paso de año y medio o dos años, ya volvió y salió el tumor, pero salió más grande. Entonces siento ya que me está corriendo para el bajo de la axila. Que ahí fue donde yo, ese 9 de enero, fui a la policlínica allá en mi campo, donde el doctor Tico Núñez fue el que me descubrió la enfermedad. Y me mandó directo al Instituto Oncológico, donde allí me recibieron tanta gente con los brazos abiertos, donde yo sí pude echarle deseo a la vida. Ahí sí yo le eché deseo a la vida porque yo vi el cariño, yo pensaba que era solo. Pero yo le eché deseo a la vida por el cariño del personal del Instituto, mi esposa y mi familia. Y una cosa, hoy día, ¿qué tiempo tienes que, cuál fue el diagnóstico final en el que tú hoy estás aquí? Mira, el diagnóstico final, todavía yo estoy debajo de una pastilla diario, porque ya yo tengo 8 años. Ok. Sí, yo tengo 8 años ya que me di en quimio, prácticamente, pero esto no se termina nunca. Este proceso no se termina nunca. Pero te sientes bien, porque te veo bien. Sí, 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 yo me siento bien, aunque con dolama, porque siempre la... ¿Con dolama o con dolor? Sí, con dolor en el cuerpo, ¿me entiendes? Porque eso viene siendo, según las quimioterapias, son unos procesos muy fuertes. Entonces, las pastillas que tú estás tomando hoy son quimioterapias en pastillas. Sí. Ok, ok. Gracias, Raúl. Miren, Carmen de la Cruz, ¿cuál es tu historia? Ah, buenos días. Sí, buenos días. Y gracias por invitarme, te dimos al programa. Muchas gracias. Gracias, Victoria Eras, que... Carmen, estás hermosa. Ay, gracias, gracias. Queremos escuchar tu historia. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo pasó? ¿Qué ocurrió? Empezó, en realidad, empezó como un nódulo en mi seno. ¿En cuál de los dos? Acércate más al micro. En el derecho. Entonces, mis amigas me decían que fuera el médico, yo no ponía atención para nada. Luego yo fui al médico, en el 2013, fui y luego me quité, me volví. Y luego, en el 2015, volví con el nódulo más grande. Me notaron que yo tenía cáncer. Me descubrieron, perdón. Cuando me dijeron eso, yo, se me derrumbó el mundo. Pensé que yo me iba a desaparecer del mapa, como dicen la gente. Pero, en realidad, Dios me dio esa fuerza para seguir adelante por mi hija. Mi hija me dio la fuerza interior. Eso fue lo más importante. Cogí más fuerza interior por mi hija. ¿Dónde la... luego de que se detecta con su médico, ¿dónde usted acude? Al oncológico. ¿Cómo fue el proceso de... ya luego de la detención, tratamiento y todo lo demás? La detención fue un poquito... yo lo cogí como con risa. Como que no lo asimilé. Exacto. Inmediatamente no lo asimilé. Pero después lo fui asimilando, fui reconociendo que era cierto. Y luego, este... Lo reconocí y lo acerté. Porque en realidad hay que acertar esa enfermedad. Para salir adelante. Bueno, Carmen, ¿verdad? Sí. Y hoy día, ¿cuál es la recomendación que haces a la mujer para que podamos nosotros todos a contribuir? Y en este caso tú, que tienes la experiencia vivida, contribuir a que cada día la mujer tenga más conciencia. Es fuerte esta... Perdón. Es fuerte, sí. Pero yo digo a todas esas mujeres, hoy en día, que tengan fuerza interior. Que nunca se detengan para nada, en ningún momento. Lo mejor es tener esa fuerza para seguir adelante. Y que siempre se chequeen, siempre tengan ese chequeo. Papá, Dios me dio esa fuerza interior para seguir adelante. Carmen, ¿cómo te sientes hoy, en la actualidad, en el día a día, con tu hija, con la salud? Me siento muy bien, gracias a Dios. Con mi hija, muy bien, muy excelente. Mi hija, incluso mi hija fue la que recayó. Mi hija tenía como una depresión. Entonces yo le daba ánimo. Y él, no, mi amor, tú y yo tengamos que salir al camino porque somos nosotras dos. Incluso yo le daba ánimo. Papá, Dios me daba esa fuerza para yo no rendirme alante de ella. Bien. Irene Yanira Ovalle, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo ocurrió el caso tuyo? Buenos días. Sí, buenos días. Yo soy paciente de cáncer, de ovario, en etapa terminal. Cuando me dieron el diagnóstico, estaba muy avanzado. Fue un proceso muy difícil, pero gracias a Dios, yo siempre mantuve mi fe viva y seguí mi tratamiento. Me han dado como 20 o más quimioterapia. Todavía estoy en el proceso y gracias a Dios estamos aquí. ¿Cómo fue en el caso suyo, María o Moria? María. De Yanira. De Yanira. De Yanira. De Yanira. ¿Cómo fue, cómo fue, cómo, o sea, cómo pudo determinar que sufría padecida de cáncer? ¿En qué momento se da cuenta? Eh, el cáncer de ovario no da síntomas, lo da cuando ya está muy avanzado. Yo me sentía bien, normal. Me hacía mi papá Nicolau y todo estaba bien. Pero mi estómago comenzó a inflarse y de ahí yo acudí al médico, donde me hicieron varios estudios y ahí me diagnosticaron que tenía cáncer, pero ya en etapa terminal. ¿Cuándo usted recibe la noticia de Yanira? Ay, yo me quedé, no, lo asimilé, normal lo asimilé. Dije que yo era que sabía. Una pregunta para todos. En esta situación tan difícil, sabemos que luchar contra el cáncer, además de la parte emocional, que debe ser muy impactante en principio, la parte económica, sabemos que es muy costosa. ¿Qué ayudas recibieron ustedes, de manera particular, del Estado como tal? Ustedes han hablado desde el instituto, ¿verdad? Sí. Oncológico, pero es una institución sin fines de lucro. Pero del Estado como tal, es decir, hablemos del gobierno, de salud pública, por ejemplo, ¿qué asistencia recibieron ustedes? Yo, en realidad, no me acuerdo que sea del oncológico. El oncológico fue como mi segundo hogar. Ahí me ayudaron bastante. Ahí aparecieron muchos ángeles en el oncológico. Mucho. Porque yo, al primero, por eso salía llorando, porque no tenía los recursos necesarios para cubrir todo su gasto. Entonces, ahí aparecieron muchos ángeles. Papá Dios me envió muchos ángeles del oncológico, principalmente a Socorro Vargas y a Nancy. Raúl. De usted. Mira, yo vengo diciendo que el instituto, el instituto oncológico es mi segunda casa, mi segunda familia, porque ese personal son, tratan a uno con tanto cariño y además en lo económico también, porque yo prácticamente lo que tengo son los dos brazos. No tengo nada. Y hablar de muchos millones de pesos, porque esto se lleva muchos millones de pesos, es grande. Y ellos, con la gracia de Dios, son los que me han cubrido. Yo no he recibido del Estado nada, nunca. Pero el instituto sí me ha portado granito de aire. Oye, pero ¿en qué política de salud es que estamos aplicando? A ver si tenemos hoy a alguien aquí del instituto, porque sería interesante conversar. Sí, sí, sí. Tendremos más adelante. Y aquí, claro, porque tenemos que tratar de provocar un cambio en esta sociedad. No puede ser que la gente, ¿verdad? Y qué bueno que está ahí. Sustituya la obligación de salud que constitucionalmente el Estado ha de mostrar que existe y que tenemos un presupuesto. Entonces, para los casos en enfermedades mayores como esta, no aparezca, que tenga en la sociedad misma que inventar un patronato y autogestionarnos. Todos debemos aportar al patronato para seguir salvando vidas. Pero, caramba, el Estado que se supone es el rector de la salud y constitucionalmente dice que tengo derecho a salud. Y los seguros son un negocio. Entonces, los seguros no cubren la parte más importante que es el tratamiento de estas enfermedades terminales. O enfermedades, ¿cómo que le llaman? Terminales. Catastróficas. Coño, pero... Pero una preguntita. Ustedes en algún momento, si sería bueno... Cada vez que me encuentro con estas realidades, uno está más tranquilo. Pero cuando ya uno encuentra estas realidades, le molesta. Es un engaño. Pero también sería bueno esclarecer, tanto Raúl como de Yanira y Carmen, percibo que se acercaron directamente al instituto, al oncológico. Habría que ver si... Ellos los asumen. Pero, perdón. Perdón, Carlos. El oncológico lo asume. Permíteme terminar la pregunta. Ellos fueron, se acercaron a salud pública, a la dirección de salud, a SENASA, a los hospitales. O fueron directamente al oncológico, habría que ver. Mira, en el caso mío, yo fui directo al oncológico, porque yo tengo un seguro, yo tengo el seguro de humanos, por la compañía donde yo trabajaba. Yo, pero fui directamente al oncológico. Exacto. En el tiempo de ocho años, ellos son los que me han cubrido todo. Todo. Una patilla. Cuando yo no tengo dinero, esa es mi familia y ese es mi soporte, porque ellos no me han desamparado. Una pregunta para los tres. ¿Qué mensaje ustedes les dejan, les dicen a esas personas que nos están viendo, a las damas, a esa revisión que hay que hacerse de manera constante, al proceso después que determinan que tenemos una enfermedad de este nivel? ¿Qué ustedes les dicen a quienes nos ven? Mira, yo les quiero dejar un mensaje a los hombres, nosotros los hombres, que privamos en machistas. En mero, mero. Por Dios, por Dios. Dejemos el machismo a un lado y acuérdemos que nada más no es la mujer, la enfermedad no es para la mujer, que es para todos. Mírenme a mí, que sobreviví porque Dios tiene un propósito conmigo. Pero hagámonos un chequeo, generalmente del cuerpo presente, tan siquiera una vez al año, y dejemos el machismo, que el cáncer de mama en hombre es una realidad. Carmen, yo le digo a todas esas mujeres que luchemos por lo que queremos y además siempre con mente positiva se logra todo. Y los planes de Dios son perfectos. Siempre digo esa palabra, que los planes de Dios son perfectos. Y Dios me tiene aquí por un propósito. Qué bien. De Yanira. Bueno, para mí la prevención es lo más importante. Acudir al médico cada seis meses, anual, pero acudir al médico porque eso es lo más importante, la prevención. Bien, muy bien. Gracias. Les agradecemos a ustedes haber estado con nosotros, participado en este programa, este contenido muy particular del programa de mañana, del día de hoy. Así que nosotros vamos a la pausa. Les agradecemos infinitamente a Raúl Paula, Carmen de la Cruz y de Yanira. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Gracias a los tres. Amado. Sí, adelante. Antes de irse, antes de irse a cada uno de ellos, tanto a Raúl como a Carmen, como a de Yanira, felicitarles por su valentía, por su gallardía de venir acá a contar su historia. Servir de experiencia, de ejemplo a tanta gente que nos ve, que nos ve y que posiblemente estén pasando por esta situación o aún posiblemente no se hacen su revisión, su chequeo. Son ejemplos vivos de que sí se puede y que debemos de cuidarnos. Les deseo, les deseamos lo mejor a ustedes, a su familia y que todo va a estar bien. Tenemos instituciones como el oncológico y gente que está dispuesta a servir de manera desinteresada. Bien. Gracias. Gracias.